¿Qué es la visita de los particulares? ¿Qué es la visita de los particulares? En general mantendremos los negocios abiertos, aunque por desgracia no hemos quedado con mercado local, pero al igual que antes tendremos negocios abiertos con las mismas medidas de seguridad, en salas, hasta poder volver a la normalidad. Había muchas excursiones previstas para este puente, estás hablando sobre todo de grupos familiares, grupos de amigos, ¿no? Sí, efectivamente. Este año nos centramos en grupos familiares, en grupos de particulares. El particular que conoce Rute, que disfruta de su visita y quiere seguir viniendo. Evidentemente no en transporte público, no en viaje organizado. Sabemos las complicaciones o los temores que puede haber hacerlo de esa manera, pero sí de forma particular. ¿Se han dirigido algunos de esos clientes a vosotros? Una vez, apenas si sabemos, hace una hora desde que se decretó la medida de la Junta. No sé si ha habido algún contacto para manifestar la intención de venir tan pronto como sea posible. Efectivamente. Había algunas de las visitas que había concertadas, entiendo que en otras empresas ha pasado exactamente igual, entiendo que ha sido generalizado. Algunas de las visitas que había concertadas han llamado diciendo un aplazamiento, que volverán, que vendrán a Rute en cuanto se pueda y esperando volver a la normalidad. ¿Se reforzarían más si cabe las medidas de seguridad? Lo digo porque a lo mejor los que no puedan venir en estos días se sumen a los que vengan a medio plazo. O además, más bien, cuestión de reorganizar esas visitas concertadas. Yo creo que las medidas de seguridad en todos los negocios las tenemos claras. Estamos bien educados y sabemos bien lo que tenemos que hacer. Yo creo que las medidas de seguridad antes eran las adecuadas y ahora seguirán siendo las correctas. No hay ningún problema. Entendemos que Rute ofrece un destino seguro y esperando volver otra vez a la normalidad. El 9 de noviembre, hasta la fecha tope, no sabemos lo que va a pasar después. ¿Cuál es el espíritu ahora mismo del sector, de los museos, de los obradores? ¿Cuál es seguir para adelante conforme adaptándose a las normas, a lo que se vaya dictando desde los políticos? Evidentemente, el espíritu va a seguir dando una buena oferta, una oferta segura. Tendremos que esperar a estos días, este periodo de día, hasta el 9 y a continuación de eso seguir dando la misma oferta y el mejor servicio que sabemos. Una de las puestas que se había hecho de cara a esta campaña, porque se veía venir la situación, era la venta online a nivel generalizado. No sé si ya pasadas estas primeras semanas de campaña, es también un buen termómetro para evaluar cómo está funcionando esa venta online en general. Efectivamente, se ha trabajado mucho la venta online, ya llevamos tiempo, evidentemente, a un canal que no hemos empezado a explotar este año, a un canal que creo que todas las empresas llevamos ya tiempo trabajando, apostando más o menos, pero funcionando. Y este año sí se nota, hay un incremento, creo que generalizado en todos los segmentos, en todos los sectores, del incremento de venta online. No sé si dentro de lo que se puede intentar hacer de la necesidad de virtud, porque ha apuntado que los museos, todos, van a seguir abiertos en estos días, orientados solo al mercado local, si puede ser una buena ocasión para descongestionar a lo mejor para la gente de Rute, que no sabe cuándo acudir, precisamente por los masificados que están, aprovechar estos días que van a estar en exclusiva para el pueblo de Rute. Pues sí, una consecuencia positiva. Podrá ser la visita con toda la tranquilidad, con toda la seguridad, sin tener afluencia de otros visitantes. Además del aspecto de los visitantes, el aspecto turístico, hablar también del aspecto comercial, la distribución de los productos tradicionales de esta fecha, mantecados, licores, ¿eso se ve también dañado por esta norma o continúa su curso normal? Pues afortunadamente entendemos que no. Realmente los desplazamientos por motivos de trabajo, la actividad empresarial no puede parar, la actividad comercial no puede parar, porque hay que sostener y hay que mantener la empresa y el empleo. Entendemos lo dramática, lo complicada de la situación sanitaria, pero hay que compatibilizar unas cosas con otras. Afortunadamente los desplazamientos por motivos de trabajo, reparto, comercio, se mantendrán. Eso no se puede perder. Se habían reforzado, antes de conocer estas medidas de cara a la campaña a nivel global, ¿se habían reforzado también un poco los puntos de destino a esos otros canales de venta de llevar el producto hasta grandes superficies y demás? Sí, realmente este año, y además lo hemos visto durante la primera etapa de confinamiento de marzo en adelante, lo que no ha dejado de funcionar ha sido el comercio de alimentación, el comercio menor o mayorista de alimentación. Si hay una previsión de venta de colocar productos en tienda, en comercio, porque es lo que sigue funcionando.